Música Bienvenidos al módulo de arquitectura de software 1, unidad 4, diseño orientado a datos Introducción de diseño de datos El diseño de datos se encarga de la transformación del dominio de la información cuya finalidad es capturar la información sobre entidades y datos y procesos que caracterizan un área de negocio específico ¿En qué consiste el proceso o la actividad de diseño de datos? Este incluye la identificación de los datos, definición de tipos de datos y mecanismos de almacenamiento y garantizar la integridad de los datos por medio del uso de reglas de integridad y de empresa Adicionalmente se enfoca en el diseño de estructura de bases de datos almacenamiento de los datos y archivos utilizados por un sistema de información propuesto El producto de diseño de datos consiste en la descripción detallada de los atributos o las características inherentes de cada entidad o tabla teniendo en cuenta que una entidad representa los objetos del mundo real tales como personas, lugares, eventos A continuación visualizará algunos conceptos importantes que debe tener en cuenta en el diseño de los datos Identificación de datos En esta parte de identificación de datos parte de las especificaciones de los requisitos o requerimientos del usuario deben de tener en cuenta nuevamente vamos a retomar los requisitos funcionales y no funcionales de los usuarios ya deben de tener muy claro que es un requisito funcional y que no es un requisito funcional Los datos describen personas, objetos, lugares y eventos pero esos datos de personas, lugares y eventos esos son abstraídos del mundo real con base en una necesidad de un usuario específico y las estructuras de datos específicas que son necesarias para aplicarlas en el momento de realizar tareas como clasificación, organización y mantenimiento ¿Qué es la definición de los datos? En general la definición de los datos consiste en determinar las tablas, las filas y columnas insertar claves o chaves o índices crear relaciones entre tablas y asignar tipos de datos Integridad de los datos Específicamente se refiere a un conjunto de reglas de reglas que son utilizadas en las bases de datos y cuyo objetivo es conservar y garantizar la integridad de todos los datos almacenados en la base de datos Definición de bases de datos Vamos a leer que según Prisma una base de datos es una colección grande y organizada de información a la que se accede mediante el software y que es una parte integral del funcionamiento del sistema en sí es una base de datos, es una colección de datos organizados estructurados con redundancia controlada Aquí nos referimos cuando decimos la redundancia controlada a que no debe existir duplicidad en la información y eso no maneja las bases de datos relacionales ¿Cuáles son las fases del diseño de bases de datos? Realmente las fases de diseño de bases de datos son tres fases específicamente Entonces tenemos el diseño conceptual, el diseño lógico y el diseño físico Pero realmente estas fases del diseño ¿en qué se basan? Se basan en la recopilación de la información o sea los requisitos funcionales y no funcionales y del análisis de los mismos Y una vez se tenga ese diseño tanto el diseño conceptual como el diseño físico como el diseño lógico y el diseño físico se va a implementar la base de datos Entonces ahí vamos a buscar un lugar de almacenamiento para las bases de datos Vamos a hablar del diseño conceptual que es la primera fase y es el primer paso para el diseño de bases de datos es generar un esquema conceptual que permita representar las diferentes visiones de los usuarios con respecto a la información Además en el diseño conceptual debe especificar la estructura y el significado de los datos Generación del esquema conceptual ¿Cómo se genera el esquema conceptual? Realmente vamos a resumir lo que dice ahí que es un esquema conceptual es una descripción de la estructura de la base de datos independientemente del sistema gestor de bases de datos Realmente lo que se hace en el diseño conceptual es describir el contenido de la información de la base de datos y no la estructura de almacenamiento necesaria de la base de datos En sí, el esquema conceptual es la representación de los datos y sus relaciones Esto quiere decir que representa la lógica de las bases de datos específicamente El modelo conceptual está basado en el modelo entidad-relación Este modelo es el más utilizado para crear esquemas conceptuales de base de datos Este modelo conforma un conjunto de conceptos que permiten describir la entidad perdón, describir la realidad mediante representaciones gráficas y lingüísticas Entonces, en el modelo entidad-relación tenemos en cuenta los conceptos como entidades, relaciones, atributos y esas entidades y esas relaciones y sus atributos se basan en unos símbolos específicamente Tenemos rectángulos, tenemos rombos, tenemos óvalos y tenemos unas líneas de flujo en el cual en este momento me están indicando una relación de muchos a muchos Entonces decimos que nuestra entidad docente tiene ciertos atributos Acuérdense que los atributos son las características inherentes de la entidad Entonces tiene atributos código, identificación, nombre y dirección Y la entidad-asignatura tiene atributos como código y créditos Aquí podríamos adicionarle uno de descripción de la asignatura Y realmente el rombo describe la relación que hay o que existe entre una entidad y otra entidad Las líneas de secuencia me indican en este caso que es una relación de muchos a muchos Según la regla de integridad, esta relación no puede existir Entonces debemos generar una tabla alterna que me permita incluir una llave compuesta Que va a contener mínimamente los dos atributos que son llaves primarias en estas dos entidades Más adelante en diseño orientado a datos vamos a explicar todo lo que es el modelo relacional Y el modelo, perdón, el modelo entidad-relación Y las relaciones de uno a muchos, de muchos a muchos y de uno a uno Para poder realizar el modelo entidad-relación se deben seguir los siguientes pasos Encontrar entidades o conjunto de entidades ¿Cierto? Y que voy a extraer, lo que voy a extraer del mundo real es todas esas entidades Adicionalmente como segundo punto es identificar las relaciones El tercer paso es identificar atributos o características y relacionarlos a esas entidades El cuarto es encontrar identificadores El quinto es especificar las relaciones El sexto es identificar las entidades débiles Y el séptimo es crear el modelo entidad-relación Seguimos con el diseño lógico El diseño lógico cuyo objetivo es convertir el esquema conceptual de la base de datos En un esquema lógico Para que un sistema gestor de base de datos Llámese AdSys, llámese MySQL, llámese SQL Server, llámese Oracle Se puede especificar que el diseño lógico es la descripción de la estructura de la base de datos La etapa del diseño lógico se puede adaptar a diferentes modelos Entre estos, el modelo relacional ¿Qué es el modelo relacional? Realmente la representación lógica del modelo entidad-relación El modelo relacional representa los datos en forma de tablas o relaciones Por lo anterior podemos decir que una base de datos relacional Es una colección de tablas relacionadas Y cada una de ellas identificada univocamente Vamos a repasar un poquito El modelo entidad-relación Será en el modelo conceptual En el análisis conceptual Y realmente identifico entidades, atributos y relaciones En forma de diagramas Como teniendo en cuenta unos rectángulos, unos rombos, unos óvalos Y en este modelo relacional Que es el modelo lógico Ya convierto esas entidades Ya las convierto con el nombre de entidad y sus atributos Y también estoy identificando el tipo de dato de esos atributos Identifico las llaves primarias y las llaves foráneas Aquí tenemos la entidad estudiantes y tenemos la entidad programas Realmente entre la entidad programas y entidad estudiantes Hay una relación de uno a muchos Porque un estudiante Muchos estudiantes pueden estar en un programa Y un programa puede pertenecer a muchos estudiantes El diseño físico El diseño físico inicia a partir del diseño lógico Y genera una descripción de la implementación de una base de datos En memoria secundaria Las estructuras de almacenamiento Y los métodos utilizados para tener un acceso eficiente a los datos En esta fase se especifica cómo se guardan los datos El diseño físico depende del sistema gestor de bases de datos Al implementar el diseño lógico en un sistema gestor de bases de datos Como MySQL, SQL u Oracle Entre otros se obtiene el diseño físico Pasos para el diseño físico Traducción del modelo de datos lógico global En una forma que puede ser implementada en un DBMS O sea en un sistema gestor o manejador de bases de datos Bueno, pero partamos de que ya tenemos nuestro diseño conceptual Nuestro diseño lógico Y ese diseño lógico lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer con ese diseño lógico Es codificar esas entidades Esos atributos Crear la base de datos Y hacer uso de la base de datos En el diseño físico Y realmente ahí ¿Quién interviene? El sistema gestor de bases de datos El segundo paso es diseñar el fichero de organización Y métodos de acceso que puedan usarse para almacenar Esto implica analizar las transacciones que se ejecutarán en la base de datos La elección conveniente de ficheros de organización de bases de datos En estos, el análisis Añadir índices secundarios Controlar la redundancia para mejorar el funcionamiento Y estimar el espacio del disco Que será necesario para la implementación Una vez se haya hecho todo ese análisis Se pasa a codificar las instrucciones En MySQL Por en el gestor de bases de datos Ya sabemos que los sectores son MySQL SQL Server U Oracle Entonces ahí empezamos a crear Primero que todo creamos la base de datos Segundo debemos colocarla en uso Para poder crear las entidades Entidades o tablas Una vez se hayan creado las entidades o tablas Tenemos que tener en cuenta que esas tablas Deben de tener una llave única Que es la llave primaria Que es la que le identifica la tabla o la entidad como tal Única e irrepetible En este caso digamos Un ejemplo del código del estudiante El código del estudiante en X o Y universidad Es el que identifica al estudiante en la universidad Los índices Los índices Que son En este caso ¿Qué es un índice? Es un atributo Que por ese mismo Yo puedo hacer búsquedas Mucho más ágiles Entonces Por ejemplo Entre dos atributos Que pueden ser llaves Candidatas Candidatas a ser llave primaria Hablamos de Identificación del estudiante Y del código del programa Del código del estudiante Entonces Esos dos atributos Lo que hacen es competir Por ser llaves primarias Cuando uno le gana la partida al otro Según las normas Y las reglas institucionales Y las reglas de integridad Entonces Uno pasa a ser Llave alternativa Para ser un índice Y el otro pasa a ser Llave primaria La llave foránea Es como su nombre lo indica Son claves foráneas Son externas Que no pertenecen A esa entidad Eso quiere decir Que son llaves primarias En otras entidades Entre una llave primaria Y una llave foránea Se crean las relaciones Siempre la relación Se va Entre una llave primaria Y una llave foránea Y ya sea De relación De uno a uno Uno a muchos Y muchos a muchos Y que para que se codifica Pues para Realmente Para manipular Toda la información De la base de datos Muchísimas gracias Eso es todo por hoy Y los espero En una próxima sesión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!